Hoy voy a retar a los compas, Timba y Mike, aunque ellos no lo saben Timba, ¿quieres ganar mil dólares? ¡Sí! Mike, ¿quieres ganar cien mil dólares? ¡Sí! No les voy a regalar los dólares Esta tiene que explotar en cinco minutos Y está llena de trampas Y esta otra explotará en diez minutos Y es aún más difícil Si logran llegar al último nivel y desactivar la bomba Ganan el dinero Así que el tiempo empieza en tres Dos, uno y ya! Mike, tu TNT explotará en diez minutos Y la de Timba en cinco, papo ¡Qué hago aquí! Esto es una prisión de alta seguridad Y los mil dólares están Fuera de la TNT que está Dentro de la prisión Tienes que escapar de todo Tienes que escapar de esta prisión Y sabes qué pasa, que si mueres ¡Pierdes! Así que solo tienes Una oportunidad Oye, por cierto, ¿cómo vas a escapar? No tienes pico, ¿no? Mira, tengo aquí una garzúa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una garzúa Creo que vale para abrir estos candaditos Eso es lo que usan los ladrones para abrir los candados Para abrir las puertas Y tú sabes hacer eso Vamos, como veis Las pruebas son extremas Timba tiene que abrir un candado Con un sistema de cerraduras muy complejo Y si tarda mucho tiempo ¡Explotarás su TNT! ¡Pues claro que sí! Soy de Vallecas, chaval Bueno No sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esto es muy complicible! ¡Esto es muy complicible! ¡Hala! ¡Pues solo tienes 4 minutos 20 segundos! ¡Se me ha roto una! ¡Se me ha roto una gantúa! Bueno, pero yo creo que lo tienes tú más complicado, Mike ¡Solo te quedan 9 minutos 20 segundos! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Mira, yo creo que está mal hecho! Hay un botón aquí, pero no llego Y no se puede subir ¡Esto mal hecho! Tal vez A ver, puede ser que sea una prueba troll Piensa que tú tienes 10 pruebas Tienes que bajarás abajo del todo ¡Ah, mira! ¡Espera! ¡Ay, aquí! ¡Mira, mira! ¡Un carricoche! ¡Un carricoche! ¿Esto para qué sirve? A ver, tendrás que activar Alguna cosa aquí arriba, ¿no? Yo creo Es como un generador, ¿esto? ¡Espera, espera, espera! Un detector ¡Es que no entiendo nada! ¡Se te acaba el tiempo! Mira, aquí hay esto que puedo No llego Espera, espera Antes casi llego Pero no hace nada, no hace nada Chaval Yo creo, Mike Que tus 10 mil dólares Te quedan muy lejos, ¿eh? ¿Qué, qué ha pasado? ¡Butcéguez 25! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¿Qué, qué? Es algo, es algo, es algo He tocaado algo y he tocao ¿La palanca? ¿Cómo lo has hecho eso? ¡Ah! ¡Es al pisar el rail! ¡Al pisar el rail! ¡Ah! ¡Tengo que ponerte en la vagoneta! ¡La vagoneta! Vale, vale, vale Pero esto es más difícil Que el juego de Invictor Detective ¡No fastidies! Se ve que Mike Ha practicado mucho Con el juego de Invictor Detective Y que se conocen muchos trucos de lógica pero le dará tiempo a superar todos los niveles antes de que explote la bomba te quedan 3 minutos 45 segundos teo me acabo de abrir uno ya se como va en serio? en serio se es como va? venga sal de aqui sal de aqui el tercero el cuarto lo tengo ya y cantado abierto cantado abierto y ahora que ya puedes salir de esto? asi ya puedes pero te falta el otro te falta el otro corre corre timba corre tengo que llevar la vagoneta tengo que llevar la vagoneta vamos mac vamos aprovecha corre creo que no va asi que hay que hacer corre mac no te da tiempo es porque quita el horno ahora lo tienes donde estoy pues al siguiente nivel a un nivel de laseres cuidado chaval cuidado si tocas un laser mueres y si mueres pierdes los 100 mil dolares mike ay me he quitado la mitad de la vida me he quitado la mitad de la vida me he quitado la mitad de la vida ay 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 aguanta 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 y mientras mike ya se pasaban los láseres mortales timba aun esta en el primer nivel este por aqui no este y este y este y lo tengo no tengo topi no abierto vamos timba vamos timba y por donde ahhh ahhh mira aqui abajo tengo que ir ti lento para abajo pero me puedo morir eh no creo no te mueras timba que vas a perder tus mil dolares va tirate tio eres un cagón eres un cagón no he muerto no he muerto este vivo este vivo y ahora creo que si tocas el color blanco mueres asi que tienes que superar este parkour impre pero que parkour es este si esta en el techo esto es imposible me has timbao a timba le toca enfrentarse a su mayor miedo el parkour y ademas es troll porque he instalado un mod que permite escalar agarrarse saltar bloques y mucho mas pero el no lo sabe mike aun te quedan 1 2 3 4 y 5 y esto se te mueve y esto se te mueve aunque has avanzado bastante oye oye eh eh hola hola me muero me muero me muero medio corazón no puede ser no te pido ya estas mas cerca a ver tirate al agua siguiente nivel si me quedo sin oxigeno me muero directamente eh es un nivel sin oxigeno un nivel debajo del agua si a ver la verdad es que no parece muy complicado mira por aqui por aqui esta por aqui esta por aqui me voy a morir ahogado ah pues te toca investigarlo quedan solo 30 segundos para que la este de timba explote asi que papus ayudarle si la aumentamos el tiempo tema creo que si no hay bloques invisibles aquí esto no te lo vas a pasar acabo de encontrar un menú donde pone que puedo saltar de cuando tú eres tan pro Tereo cantilado a ver si sale bien a ver si sale bien uuuuummm no que has hecho hay que ir con las manos olooo olooo este vivo eh yo creo que los blancos nos matan pero creo que puedo uff 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 que no sali que no sali creo que si voy por aqui asi timba esta muy cerca de superar la prueba numero 2 si lo que nos ha dado cuenta es de que hay un agujero vamos mike hey si ya he descubierto que lo que hay que hacer hay que hacer las flechas hasta que pase algo y se enciende la luz ahhh pues solo te queda una vamos teo menos de 5 minutos para que explote la TNT dale rapido dale rapido este rapido sal de aqui pluh 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 esta bajando el nivel vale pues solo te queda un nivel creo eh solo te queda un nivel ah no te quedan 3 3 niveles suerte y creo que aqui sigue el agua eh pero si es que me voy a ahogar nada nada jugatela un laberinto de velocidad el laberinto del agua hay sitios que me puedes respirar eh que raton que raton tienes que llegar al final que ni siquiera yo se donde esta este laberinto es imposible ah no se si es aqui justo timba te queda 1 minuto y 20 segundos que estas haciendo tio intentando subir y no puedo es muy dificil pues tal vez no es por ahi por donde es entonces por donde se puede subir por ahi se ve lo que no a ver yo de ti buscaria la manera de volver al parkour claro si es lo que estoy buscando pero no llego pues busca bien busca bien la zona blanca es eso de ahi hay el agujero no pero no hay que ir para abajo hay que ir para arriba que rata que rata lo ha encontrado ha encontrado el ultimo nivel y como se que no se te da bien el parkour este es el nivel de parkour extremo pero es que mira donde estan tus mil dólares estan detras de este cristal yo por mil dólares me lo paso todo vamos me vuelvo loco a ver a ver a ver pásatelo pásatelo mira que loco estoy mira mira como me lo paso oye 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 estas aprendiendo tecnicas muy extrañas te quedan 47 segundos para que hacerte flote que estas haciendo donde te vas donde te vas y ahora que papu papu te quedan solo 38 segundos hay un compre hay un compre hay que meter el parkour que? hay que meter el parkour que? hay que meter el parkour que? hay que meter las lianas no puede ser que habia que habia que tienes que llevas un moton un moton este hay que ponerlo ahi aqui tambien aqui tambien se lia que guapo que guapo como se ha roto el cristal por ultima los mil dolares son para ti y son mio los mil dolares toma ya ven 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 y si no cae le puedes robar todos los 100 mil dolares como mike esta justo en el final del laberinto que ya se lo ha pasado que no baja por si no baja ahi lo tienes y esta misión que hay que hacer aqui? huevos y barcos tengo que bajar el barco me llevo todo por si acaso hay que caer aqui justo muy dificil esto me quedan 4 minutos solo no no es dificil porque soy vamos si si no puedes ir a la primera no puedes ir ya ha llegado el ultimo nivel ultimo nivel a ver pone que puedes minar la obsidiana ah puedes mirarla me necesito un pico como voy a mirar la obsidiana yo tengo una ganzúa pero no te la voy a dar eh tu no le de nada tu no le de nada que si explota la cnttk hay que hay un pico hay un pico aqui no 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 le puede pillar no? si si puedo lo tiene mike debe picar el bloque de obsidiana para escapar pero para hacer lo mas epico voy a generar unos lepismas que le golpearan te quedan 35 segundos me da tiempo me da tiempo y en tan solo 7 con 5 segundos vas a poder explicar que este bloque este bloque tirara pero tienes que avisar que los silverfish te maten vamos se quedan 15 14 13 12 11 que? que? ha saltado lo que por encima? si por el daño de los silverfish me puedo 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 vamos lo consiguen nooo es que me mueven es que me mueven es imposible a por el silverfish cómetelo vamos chicos no se me ha ido no me da tiempo hu erstmal que sucio que ha hecho ahora? que es oso si los silverfish me hacen daño en el aire salto mas y puedo subir el bloque vamos a empujarme silverfish empujarme eso no vale eso no vale no puedo romper la señora trancoso ahí va que como lo has estupeado a cero segundos que asqueroso porque no se abre porque no se abre vamos maik oui sí pry le han aplastado ya puede salir se esta rompiendo todo un culo ¡Todo, todo! ¡Madre mía, lo que se está liando! Bueno, pues ya que no hay contrincante ¡Me llevo todo por aquí! ¡Oye, Chimba! ¡Que te estoy grabando, brincao! ¡Que estaba yo aquí, viéndote! ¡Te odio, Chimba! ¡Te odio, Chimba! ¡Hola! ¡Son bloques de esmeralda! ¡Me los llevo todo! ¡Que no, que pío! ¡Que pío el dinero! ¡Pero qué es esto de aquí atrás! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos encerrados en una telete que explodará en 25 minutos! ¡Esto no termina nunca! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Los compas y yo, Invictor, necesitamos tu ayuda! ¡Descarga gratis ya mi nuevo juego de Invictor Detective para tu celular! ¡Sí! ¡Resuelve misterios y acertijos para ser el mejor detective! ¡Vamos, Papu! ¡Descárgalo! ¡Te espero en el videojuego! ¡Uuay! ¡O también puedes ver otro video mío!